... ...sumergido en la espesa negrura del Atlántico Norte... ...hoy hace 25 años, aparecía el Titanic... ...a 4.000 metros y 7 décadas después de la ciaga noche... ...en que el buque de lujo puso fin a su única aventura... ...no fue fácil localizarlo... ...dada la enorme presión del agua... ...la misión del estadounidense Robert Ballard... ...y los institutos Woods Hole de Massachusetts... ...y Fremer de Francia... ...fabricó un minúsculo robot... ...unido por cable a un pequeño submarino... ...provisto de brazos hidráulicos y tecnología puntera... ...para recoger material de estudio y fotografiar el interior... ...partido en dos, con objetos desperdigados por el fondo marino... ...el equipo halló dentro muchas cosas... ...unas escaleras de teca bastante bien conservadas... ...al igual que vidrio, metales y cerámicas... ...también una lámpara del gran salón, enganchada al cable... ...la bañera del Capitán Smith... ...y un brillante soporte de bronce que en su día sujetó el timón... ...hoy se sabe que el iceberg no atravesó la chapa de acero del navío... ...pero sí arrancó los remaches... ...de ahí, la avalancha de agua que hundió el barco... ...supuestamente insumergible... ...detenido en el tiempo... ...el Titanic todavía silencia misterios... ...y quién sabe, acaso muy pronto... ...emerja del abismo que atrapó a mil quinientas almas... ...en un descanso eterno. ¡Gracias! 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 ...